Bueno, Michael Eddy, considerado una promesa, un proyecto en bruto para los gigantes de San Francisco, para el béisbol venezolano, de lograr debutar este año en la liga con el equipo de las Águilas, indudablemente que le va a servir a su madurez, tomando en cuenta el nivel, la mezcla de picheo que existen en el circuito venezolano. Cuando viaje el próximo año a los Estados Unidos, eso se va a traducir en confianza, y dependiendo de la asignación que le dé el equipo de los gigantes de San Francisco, va a seguir siendo un pelotero en proyección para este Zuliano Michael Eddy. Recuerden que estamos en la cobertura del béisbol profesional de Venezuela, regresaremos con más a través de la emisión estelar de Noti11. Será hasta la próxima.